Hola, me llamo María. Hoy vamos a cantar Abre Sierra. Abre Sierra, abre Sierra, da una palmadita. Abre Sierra, abre Sierra, manténlas juntitas. Sube, 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 sube hasta la barbilla. Abre la boquita, pero no metas los dedos. Abre Sierra, abre Sierra, da una palmadita. Abre Sierra, abre Sierra, manténlas juntitas. Canta con su niño cada día. Repetir canciones ayuda a su niño a aprender palabras. Para más información, por favor visite www.cll.org. Esto ha sido una colaboración de Rocky Mountain PBS y Colorado Libraries for Early Literacy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!